Os agradecemos vuestra presencia. Están aquí los integrantes de la Eurocaravana 43 de Erochinapa, que está recorriendo 12 países, Gira, que empezó el día 16 de abril y que acabará el 19 de mayo. Gira, que ha sido posible gracias al apoyo de la sociedad civil en todos los sitios por los que han viajado. Forman parte de esta brigada que recorre Europa, Román Hernández, del Centro de Derechos Humanos de la montaña de Tlaximoyán, El Eucadio Ortega, padre del estudiante desaparecido Mauricio Ortega Valerio, y Omar García, estudiante de la normal, los dos últimos vienen como representantes de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos. La gira es una parte de la lucha que están llevando desde que el día 26 de septiembre varias personas fueron asesinadas y 43 fueron desaparecidas. En Madrid van a tener un encuentro con la sociedad civil y esta tarde vamos a tener una manifestación que irá desde el Ministerio de Asuntos Exteriores en la Plaza de las Provincias hasta la puerta de la Embajada de México en España. El recorrido, obviamente, es porque consideramos que son responsables los gobiernos europeos y el gobierno mexicano, que como ellos dicen, fue el Estado. Y como todos sabemos, el gobierno español y el resto de los gobiernos europeos colaboran con el gobierno mexicano. La rueda de prensa va a durar hasta las 12 y, lamentándolo mucho, no tenemos tiempo para que concedan entrevistas. Os pedimos que cuando toméis la palabra os presentéis, digáis de qué medio venís. Y tenemos aquí copias del manifiesto de la caravana para quien lo quiera. Cualquier información adicional que necesitéis podéis buscarla en la página sulugarlesespera.org o escribir al correo por el que os ha llegado la convocatoria. Damos la bienvenida a los compañeros Román, Leucadio y Omar y les cedemos la palabra. Román, Román. Román, Román. Gracias. En primer lugar, queremos dar también las gracias a la sociedad civil organizada aquí en Madrid, quienes han hecho posible que el día de hoy podamos estar aquí frente a ustedes y utilizar estos medios de comunicación para hacer llegar mensaje a la sociedad civil que habita el Estado español, concretamente la ciudad de Madrid. Desde el pasado 16 de abril hemos iniciado un recorrido por distintas ciudades de Europa que va a extenderse por 13 países hasta el 19 de mayo. Hemos estado en Noruega, en Suecia, en Finlandia, en Alemania, también hemos estado en Italia, en Austria, en Suiza, en Francia y ahora en el Estado español. Después pasaremos por Cataluña, pasaremos por los Países Bajos, por Bélgica y concluiremos en Inglaterra, en Londres. Uno de los objetivos principales de este recorrido que estamos realizando, integrantes del Comité de Padres y Madres de Familia de los 43 desaparecidos, es decir, las familias de los 43 estudiantes desaparecidos de manera forzada desde el pasado 26 de septiembre de 2014. También un integrante del Comité Estudiantil de la Normal de Ayotzinapa, quien es sobreviviente de los hechos de violencia de Estado cometida contra los estudiantes en septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, en Guerrero, al sur de México. Y un defensor de derechos humanos, integrante de Tlachinolan, hemos venido a informar a la sociedad civil que la demanda de presentación con vida de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, desaparecidos por el Estado mexicano en septiembre de 2014, es vigente. Es actual la demanda de presentación con vida de los estudiantes, a pesar de que el Estado mexicano ha declarado y ha mencionado como verdad histórica el hecho de que los estudiantes hayan sido asesinados. Desde las organizaciones de derechos humanos, los padres, las madres de familia y los estudiantes, nos negamos a aceptar esa versión en tanto que no hay pruebas científicas para sostenerla. Y hemos venido a informar a la sociedad civil en Europa de que la determinación que tienen los padres y las madres de familia de encontrar a sus hijos con vida permanece, es vigente. También les hemos venido a informar de la grave crisis en materia de derechos humanos que está pasando en México. Hemos venido a informar sobre la grave crisis en materia de derechos humanos que ocurre en México. Existe una tendencia, desde la entrada de Peña Nieto, de renunciar al escrutinio internacional en materia de derechos humanos. Diversos mecanismos, relatores, grupos de trabajo de las Naciones Unidas, han concluido que en México se practica la tortura de manera generalizada. Existe un contexto de desapariciones generalizado y la impunidad es sistemática. El Estado mexicano se ha negado a aceptar las recomendaciones de los distintos mecanismos. Ha incluso llegado al extremo de cuestionar la integridad de los relatores que llegan a estas conclusiones. Y nosotros nos hemos dado cuenta que esta es una evidencia de la implementación de un régimen autoritario que está anteponiendo los intereses privados, los intereses económicos, por sobre el respeto a los derechos humanos. Y hemos venido a alertar a la comunidad internacional de lo que está ocurriendo en México. También hemos venido a compartir con la sociedad civil la necesidad de presionar a los gobiernos integrantes de la Unión Europea para que estos a su vez presionen al gobierno mexicano en el sentido de exigir garantías de respeto a los derechos humanos antes de exigir garantías a las inversiones privadas o a las inversiones extranjeras. Es necesario también que el Estado mexicano implemente las recomendaciones emitidas por el grupo de expertos conformados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quienes actualmente están revisando la investigación realizada por el gobierno mexicano sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. El grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recomendado al gobierno mexicano que continúe la búsqueda en vida de los estudiantes, que abra nuevas líneas de investigación. Los padres, las madres de familia, los mismos estudiantes han insistido en que se tiene que abrir una línea de investigación hacia el ejército mexicano por su probable participación en la desaparición forzada de los estudiantes y otra de las recomendaciones de este grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la investigación que realiza el Estado mexicano sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes es que específicamente se tipifique el delito como desaparición forzada. Actualmente, las personas que son detenidas y que son investigadas por esta violación grave de derechos humanos cometida contra los estudiantes de Ayotzinapa son investigaciones realizadas por asociación delictuosa o por secuestro. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través del grupo de expertos ha recomendado que este delito tiene que ser tipificado como desaparición forzada. Tipificar el delito cometido contra los estudiantes de Ayotzinapa como desaparición forzada implica reconocer que en México se cometen crímenes de lesa humanidad y por lo tanto el Estado mexicano está incurriendo en responsabilidades internacionales en materia de derechos humanos. Hemos venido también a denunciar y a hacer del conocimiento de la sociedad civil internacional que en México no existen garantías para acceder de manera plena a los derechos humanos. También hemos venido a informar que el Estado mexicano no tiene la capacidad para realizar investigaciones que puedan ofrecer verdad y justicia a quienes son víctimas de violaciones graves de derechos humanos. Y también hemos venido a invitar a la sociedad civil internacional a que se organicen, a que puedan apoyar esta demanda de presentación con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, a que en sus colonias, en sus ciudades, en sus barrios sigan insistiendo al gobierno mexicano que tiene la obligación de presentar con vida a los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa desaparecidos por autoridades constituidas en el terreno que son integrantes del Estado mexicano y que por lo tanto tienen la obligación de presentarlos con vida. Vamos a escuchar ahora la palabra de don Eleucadio Ortega Carlos. Él es padre de Mauricio Ortega Valeria. Buenos días. Mi nombre es Eleucadio Ortega Carlos. Mi hijo se llama Mauricio Ortega Valeria. Soy campesino, trabajo en el campo, soy productor de café y me gusta trabajar en el campo. También cuando estaba mi hijo conmigo, chiquito, todavía cuando apenas entró la primaria, entonces le enseñé a cultivar, le enseñé a sembrar maíz, plantar el café, entonces eso, ese trabajo hago en mi casa. Entonces ahí aprendió mi hijo y le dije, no, pues ahora sí vas a ir a la escuela, ahora sí ya sabes, ya cuando le dije eso, le decía yo cuando estaba chiquito. Entonces ya entró en la primaria, ahí entró y así estuve trabajando, apoyándole, dando dinero para la escuela porque si uno no trabaja allá, pues no hay dinero. Entonces así empezó, terminó la primaria, entonces fue en Ayutla de los Libres, allá estuvo trabajando, trabajando y estudiando, sí, porque no hay de otra forma. Entonces como lo bueno que allí viven mis hermanos, en Ayutla de los Libres, y pues allí estuvo, allí estuvo, tres años terminó la secundaria. Y así pues siempre le decía yo así que estudie, que echará ganas en la escuela, porque en el campo, trabajar en el campo es mucho trabajo. Y pues va uno, sale uno de su casa limpiecito, pero ya regresando bien sucio ya, parece pues se ensucia uno en el campo. Entonces le digo, si quieres seguir así como estoy, pues no le eches ganas a la escuela, pues ponte a trabajar. Y si no quieres, pues que sea algo en tu vida, pues para ti no va a ser para mí, si es que tú le echas ganas. Entonces dice, pues sí, voy a estudiar. Cuando entró a la secundaria, no, bachillerato, ahí también trabajó tres años, tres años ahí para mantenerse de la escuela, porque ahí en la carpintería. Entonces ahí trabajó tres años, ya pues ya sabía hacer las puertas, ventanas, todo tipo de las puertas y tres años. Entonces yo le dije que siguiera estudiando, porque nomás si termina bachillerato, pues no hay trabajo. Pues debes de seguir trabajando, debes de seguir trabajando y estudiando, para que seas algo el día de mañana. Entonces yo, yo como siempre, bueno, siempre me gusta trabajar en el campo y soy productor de café, pues tengo café y muelo el café, preparo el café y llevo a vender y le iba yo a dejar dinero ahí en Ayutla de los Libres, pues ahí, pues siempre he estado ayudando. Pues iba lo que se necesitaba en la escuela, pues lo que se necesitaba también para él, para sus zapatos y todo eso. Entonces los dos trabajamos, yo y mi esposa. Entonces, pues luego le dijimos que hiciera esfuerzo de seguir otra escuela. Entonces ya cuando se inscribió en Normal de Ayuxinapa, allí, pues allí sí nos dio mucho gusto de que tener un hijo así, en esa escuela, pues nosotros sabemos que como a él le gusta en el campo también, todo eso ya sabía, sembrar y hacer de todo. En la carpintería también ya podía eso todo. Y entonces ya nos dio mucho gusto en todo ya cuando dijimos, no, pues ahora voy a dejar dinero, pues creo que fue en agosto, fue a hacer el examen ahí que pasó y ahí se quedó. Entonces ya cuando como el 20 de agosto, 25 por ahí de agosto, fui a dejar dinero, poco dinero ahí en Ayuxinapa, para comprar algo que se necesitaba en la escuela, pues eso. Y luego allí, entonces ya cuando llegué y no estaba. Entonces ya cuando otro día pasé, volver, pasar ahí en la escuela, pues le como le dejé dinero a un alumno de la escuela, pues le dije que si recibió dinero. Si no, pues ayer me entregaron dinero, pues ya tengo dinero. Entonces echarle ganas, pues ya dentro de otros 15 días vengo a dejarle más dinero para que siga estudiando, sale, pues así. Entonces ya los 25, 26 ya, como el 26, 26 de septiembre, entonces ya me informaron que los jóvenes fueron a la, en, ¿cómo se llama? En Iguala. Pues ahí, fueron a botear ahí, para ahí en 2 de octubre en la Ciudad de México. Entonces ya cuando regreso, los policías municipales y presidente municipal, pues ahí, policías municipales, entonces masacraron a los estudiantes en ese momento. Mataron luego a los 3 estudiantes, luego en el momento ya a los 43 desaparecidos. Entonces, híjole, entonces ¿cómo voy a hacer? Pues ahí así. No. Entonces sentí muy triste ya en ese momento ya porque, pues ¿cómo voy a dejar a mi hijo? Si aquí ya tenía 15 días que lo he visto fuerte y sano y no tenía nada. Entonces ya cuando, ya después fui, pues ya, entonces ya cuando nos informaron que los chavos estaban desaparecidos, entonces luego nos juntamos ahí en la escuela de normal Ayotzinapa, los 43 padres de familia. Ahí estuvimos, pues buscándolo, subiendo para abajo, para arriba y exigiendo al gobierno que nos entregara a nuestro hijo. Entonces, pues eso yo, pues ese momento yo me encabroné, pues dije, no, ¿cómo va a hacer, cómo vamos a hacer con este gobierno? Si el gobierno es el que, el que debe proteger a los alumnos, la sociedad tiene que proteger a toda la gente del pueblo, pues ¿cómo chingada va a ser asesino? Bueno, asesina a los estudiantes, entonces ya, y así ese momento, así anduvimos vueltas y vueltas, entonces ya cuando, cuando ya, pues el gobierno ya decía que todos, todos los jóvenes, los 43 jóvenes están desaparecidos. Entonces ya se encontraron las fosas en alrededor de Iguala, 28 fosas con cuerpo de los alumnos, decía el gobierno federal, pues ¿cómo van a, cómo van a masacrar a los estudiantes a tirar hasta el cerro, hasta todo? Y de ahí, pues, entonces el gobierno mexicano decía que todos los 43 de vuelta se quemaron allá en el basurero de Cocula, los 43 estudiantes se quemaron allí, en el basurero de Cocula. Y ese, ¿cómo es posible? Dije entre mí, pues ¿cómo es posible? Si toda la noche estoy viviendo. ¿Y cómo se van a quemar los 43 alumnos ahí, en el basurero de Cocula? Dije, no, pues, ¿cómo? Entonces ya cuando fueron los, los argentinos nos tomaron muestras, nos hicieron muestras de sangre, todo. Entonces ya cuando, entonces ya tardaron ya como un mes y luego, luego nos fueron a dar, nos informaron que no eran los jóvenes normales de Ayotzinapa los que estaban en las fosas de, eh, alrededor de Iguala, los cuerpos. Entonces el gobierno en ese momento quería que, que nos entre, que recibiéramos todos los cuerpos, los 28 cuerpos, porque el gobierno decía que esos eran nuestros hijos. ¿Cómo, pues, cómo, si, si no hay pruebas otra vez? No, pues él nomás decía que, que entre, que nos, que recibiéramos esos cuerpos. Pero nosotros como padres de familia, como gracias por los argentinos ya fueron que nos informaron que no eran nuestros hijos, ni tampoco allá en el, en el basurero de Cocula. Habían huesos, huesos de, de quién sabe, de pollo, de res, de, se quemaron porque el basurero ahí, ¿y cómo? Y cuando fueron los padres de familia ahí, cuando se enteraron de que todos los cuerpos, todos los jóvenes fueron quemados ahí, entonces fueron a ver, pues nomás, nomás tantito se quemó ahí, pero para quemar los 43 estudiantes tienen que extender el juego, no nomás ahí nomás donde, y ese tiempo estaba, estuvo lloviendo, ese tiempo de agua, entonces, entonces la hierbita que está alrededor, tan seco, ¿cómo, cómo se van a quemar los cuerpos así? Los 43 estudiantes se van a quemar aquí, no, entonces dijimos que no, entonces en ese momento ya no creemos el gobierno, porque el gobierno mexicano nos ha estado engañando, todas las mentiras que nos ha estado diciendo y él quería que cumpliéramos sus palabras, no, pero nosotros no aceptamos el que decía el gobierno, por eso nosotros ahorita en pie de lucha, estamos, estamos exigiendo el gobierno que nos entregue a nuestros hijos, vivos, vivos y hoy vivos los queremos, entonces el, entonces, en México no hay justicia, en México hay mucho, como hay partes que donde masacró 17 campesinos y otra parte, agua blanca y en el charco, 11 campesinos mató, eso ya tiene como 5 o 7 años, pero, no, sí, pero nadie reclamó y eso pensó el gobierno que ese momento cuando masacró a los estudiantes que no íbamos a protestar por nuestro hijo, no vamos a hacer nada, no vamos a decirle, porque ellos saben que ellos son poderosos y nos van a, nos van a, vamos a tener miedo el gobierno mexicano, pero nosotros dijimos que no, que son nuestros hijos, tenemos que reclamar el gobierno que mandó a masacrar, sino que el gobierno mexicano es el que mandó a matar a nuestros hijos, porque mandó a matar si, si ellos no son delincuentes, los delincuentes son ellos, el gobierno, el, el Enrique Peña Neto es el mero, él es, la idea de él, pues por eso mandó a, a, mandó a masacrar a nuestros hijos, y eso es lo que estamos exigiendo el gobierno mexicano, que nos entreguen nuestros hijos, como nos hizo el, el, cuando el 26, 27, ya, bueno, esos tiempos, los cuerpos que se encontraron allí, entonces decía que, que eran nuestros hijos, pero cómo vamos a aceptar, si él mismo mandó a matar a esa gente, quién sabe dónde fue a traer la gente y fue a enterrar allá, y allá los fue a dejar, entonces ese cuerpo quería que, que, que nos, en, quería que entregara, quería que recibiéramos nosotros esos cuerpos, pero nosotros dijimos que no, y siempre ha estado haciendo así, por eso en México no hay justicia para los pobres, para los campesinos, no hay justicia, nada, entonces en México hay justicia para los ricos, para los empresarios, sí, hay justicia, pero cuando andan, ahorita andan, andan duro con la campaña otra vez, y quieren gobernar el país todavía, entonces nosotros ya, el gobierno mexicano ya no sirve para nosotros, porque no hay justicia, y cómo, cuando andan en campaña, y dijo, andan ofreciendo esto, que quién sabe qué, andan, se andan agachando ahí, pero aquí se ve que no hay justicia en México, y pues por eso exigimos el gobierno mexicano, que nos entregue vivo a nuestros hijos, porque ya no es justo lo que está haciendo, no, no más en el estado de Guerrero está masacrando a los estudiantes, sino que todo el estado, todos los estados de ese país, en México, todos los estados, está masacrando, y cómo vamos a permitir todavía, que haya elección todavía, no, por eso dijimos hoy que, como padre y familia, y mucha, mucha también gente, que no está de acuerdo que va a haber elección, dijimos que no va a haber elección en el estado de Guerrero este año, sí, porque ya no es justo lo que está haciendo el gobierno, no, no más, no, no más en el estado de Guerrero, y si todos los gobernadores del, de ese país, así hacen, muchas partes, y por eso, y por eso ahorita estamos aquí en pie de lucha, hasta que nos den, que nos den los, que nos regresen los 43 estudiantes, entonces, sí, pero tomo, aunque estén, pues, si los van a regresar, pues nosotros seguimos en pie de lucha, hasta, hasta no tumbar el gobierno, sí, porque el gobierno lo que nos está haciendo a los pobres, pues, como, como que no, como, que así, para tener un gobierno así, pues, si no te ayudas, no, entonces ya nos quiere tener como esclavos en México. Gracias. Buenos días, compañeros, compañeras y medios de comunicación, que respondieron a esta convocatoria, gracias por, por acompañarnos. Pues somos esta pequeña comitiva de tres personas que han salido de México desde el 15 de abril y llegaron a, a estas tierras de Europa el 16, y hemos iniciado un recorrido que culminará hasta el 19 de mayo. Somos esta pequeña comitiva que ha espantado a muchos en México y que piensa que está gastando millones de, de euros, creo, para poder financiarse. Entonces, pero fíjense en los lugares que utilizamos, ¿no? El reclamo nuestro desde el 26 de septiembre, pues, es lógico, la presentación convida a nuestros compañeros, pero también queremos garantías de no repetición. O sea, que el problema de la desaparición forzada y de los asesinatos extrajudiciales termine en México. Seríamos egoístas si solamente pidiéramos a nuestros 43. No veríamos el problema en su justa dimensión. Estaríamos siendo parciales. Estaríamos siendo ciegos e indiferentes. Es lo que tal vez ha molestado a muchas autoridades en México y a nivel internacional. Por eso muchos prefieren guardar silencio. Por eso muchos prefieren no hablar del caso. Nosotros creemos que los padres de familia y estudiantes desde el principio tuvimos la voluntad de marchar por la vía legal, por la vía pacífica, junto con las autoridades. Incluso nos llegamos a reunir con el presidente de la república, Enrique Peña Nieto, siempre con ese afán de que el Estado mexicano pusiera todo su empeño en buscar a nuestros compañeros. Sin embargo, la desilusión vino al instante. Desde el principio buscaron a nuestros compañeros muertos. Las búsquedas que se hicieron, los enormes recursos que supuestamente el Estado designó para que gendarmería, ejército, policía federal y unos drones bien mojosos y unas palas y unos picos se presentaran a Guerrero, pues simularon una búsqueda que lograron engañar a la población mexicana, esa población mexicana y esa población internacional, que por ver el problema de fuera, pues no alcanzó a percibir lo que en realidad estaba pasando. Quienes pudimos ver en su justa dimensión la actitud del gobierno en toda esta investigación fuimos nosotros, los estudiantes y los padres de familia, quienes acompañábamos y nunca dejamos que fueran solos las autoridades a las búsquedas. Sea el gobierno, a través del ejército y la gendarmería. Una gendarmería que se dedicó a recorrer carreteras y tomarse fotografías, pero que jamás se internó en los campos, jamás se internó en los barrancos, en las posibles rutas por donde pudieron haber sido trasladados nuestros compañeros. O que jamás entró a una casa en la cual se nos mencionaba, a través de conocidos, que habían visto a pasar a mucha gente en esas noches siguientes. Porque no llevaban orden de cateo, o sea, no llevaban permiso para entrar. Tenían que volver a los días siguientes ya con el permiso. Una orden de cateo contradictorio a que en México hemos visto a las autoridades, a los policías y a los militares entrar a propiedad sin necesidad de orden de cateo, pero que justamente para buscar a nuestros compañeros la necesitaban, para no violar la ley. Por eso nosotros nos molestamos mucho con nuestras autoridades. Si los padres de familia y los estudiantes estábamos dispuestos a darle ese voto de confianza que nos pidió Miguel Ángel Osorio Chong, Luis Enrique Miranda y el mismo presidente de la República, ¿por qué se dedicaron a simular una búsqueda? ¿Por qué tenían prisa en terminar con el caso de manera mediática política? A nosotros nos dolió y nos duele que nos hayan hecho esto, pero más nos molestó, porque pretendieron burlarse de nuestra inteligencia. Pretenden burlarse de la sencillez, de la humildad y de la dignidad de nuestros padres de familia. Y eso es lo que molestó a mucha gente y por eso en el país un gran movimiento emergió a partir del 26 de septiembre, que dijo ya basta, estuvo bueno, porque todos en México hemos visto este clima de violencia, nos alcanza a todos. Nosotros nunca hicimos exclusión, nosotros no dijimos que era un problema contra los pobres nada más, o contra los estudiantes de Ayotzinapa. Actualmente la delincuencia en México, la inseguridad alcanza a cualquiera. A veces sin necesidad de que te pongas frente a los lugares donde hay enfrentamientos. De los 23.000 que según las cifras oficiales están desaparecidos o extraviados, como ellos mencionan, muchos no estaban metidos en problemas políticos, ni se oponían al régimen de Peña Nieto o de Calderón o nada. O sea, son gente que simplemente los desaparecían. De los 150.000 asesinados, en 10 años, ¿cuántos de ellos estaban metidos en problemas políticos? ¿Cuántos eran subversivos? La mayoría fueron alcanzados por balas perdidas, como bien lo mencionan. La mayoría fueron consecuencia de los daños colaterales. Que una guerra contra el narcotráfico, supuesta guerra por supuesto, se inició desde hace más de 10 años. Con asesoramiento a las policías, con dotación de armamento, el helicóptero que derribaron los narcos en Jalisco hace unos días era de origen francés. Las armas que se accionaron contra nuestros dos compañeros en 2011 eran de origen alemán. En un estado que está prohibido que esas armas lleguen, porque es de gran conflicto social. Y volvieron a hacer presencia las armas alemanas el 26 de septiembre. Está documentado. Por eso nosotros decimos que por encima del interés de que se respeten los derechos humanos en los países, está el interés de que se respeten las inversiones. Nosotros no estamos acostumbrados a ver la parte del problema. A nosotros se nos enseñó desde los primeros días en nuestra escuela que las personas tendríamos que ver el conjunto, no la parte. Porque a eso nos han acostumbrado. A dedicarnos solamente a lo nuestro sin ver el resto de problemas. Y así han intentado desde el principio engañar a la población y pretender vendernos la mentira de que fue el narco. Pero en México no hay diferencia entre narcotráfico y políticos. Ya no se trata de diferenciar a unos y otros. Los conflictos que vemos entre cárteles de la delincuencia organizada son conflictos en realidad de un partido político contra otro. Y detrás de esa opinión pública que hoy se vuelve contra nosotros, nosotros no vemos a la opinión pública, vemos a líderes de opinión. Eso es lo que estamos viendo y a lo que se han dedicado. ¿Por qué en un problema tan serio de crisis grave de derechos humanos se le da una salida política y una salida mediática? Cuando toda la población exige cambios. Cuando toda la población exige y pretende vivir en un país donde se pueda garantizar por lo menos la vida. Por lo menos. Eso es lo que estamos haciendo en esta eurocaravana. Hablando de las cosas que pasan en México, no porque no se sepan, sino porque se saben y se callan. Y nosotros no somos de las personas que cierran la boca. Somos de las personas que van a continuar denunciando en tanto no nos corten la cabeza. Porque nuestras autoridades también están acostumbradas a hacer eso. Y utilizan el narco y les es una herramienta muy útil para que los crímenes de cualquier tipo queden en la impunidad. Y todo es culpa del narco. Y echarle la culpa al narco es lo mismo que echarle la culpa a un capitán de un barco que se hundió en el Mediterráneo. Porque ellos siempre se van sobre el hecho. No sobre las causas del hecho. Y nosotros no cuestionamos solamente el hecho. Cuestionamos las causas del hecho. Y a eso vino esta eurocaravana. A reunirse con las personas. A difundir. A mostrar nuestra voluntad de contribuir a que nuestro país salga adelante. De que este movimiento está cuestionando esos problemas. Y al cuestionarlos, se pone a la disposición de contribuir a su resolución. Eso, no otra cosa. Que nadie diga que estamos exparciendo odio, que estamos trasladando nuestros problemas de allá para acá. Y que nadie diga que venimos a dar lástima a la Unión Europea. Porque no es así. Nosotros no vinimos a dar lástima. Nosotros vinimos con la frente en alto. Asumiendo un problema que otros, los que deberían resolverlo, no lo asumen. Eso es lo que estamos diciendo. Esperamos si los medios de comunicación, las personas de este país, de este Estado español, o de este reino de España, que por cierto, tenemos envidia de no tener rey, entiendan de lo que estamos hablando. Se sensibilicen. Sepan que estamos hablando de derechos humanos. Y cómo podemos renunciar. Cómo podemos aceptar una versión que se limita al dicho de tres supuestos delincuentes. Y que esos tres delincuentes, cuando los presentaron a la opinión pública, tenían visibles muestras de tortura. O sea, que los obligaron a decir lo que ellos quisieron que dijeran. Cómo podemos permitir o aceptar una versión donde en un basurero de coculas se encuentran huesos de pollo, de vaca, una prótesis dental. De personas, sí. Pero no de nuestros compañeros. O sea, encontraron el lugar perfecto para armar todo este teatro. Cómo podemos permitir que a un caso tan grave, en una conferencia de prensa de Murillo Karam, se le ponga música de fondo. O sea, en el fondo, el problema está en el fondo. Realmente lo hicieron de telenovela y los mexicanos somos re-telenoveleros. Y muchos lloraron y se la creyeron. Porque saben cómo, cuándo, hacerlo. Pero nosotros decimos que estamos ante un problema grave. Queremos el respeto a la vida. El respeto a todos los demás derechos a los que tiene que acceder el ser humano. Eso es lo único que estamos defendiendo. Si eso se circunscribe en un clima de violencia, hemos hablado de los demás problemas. Y estamos hablando de los demás problemas no porque nos sentimos los que tienen que hablar del problema. sino porque hay muchos que en México están gritando y nadie los escucha. Hay muchos que en México han gritado estos problemas y nadie los escuchó antes. Después del 26 han seguido las desapariciones, los asesinatos, los enfrentamientos. Han seguido los secuestros, las extorsiones, la trata de blanca, los feminicidios, los niños, la prostitución infantil en Michoacán, los niños desapareciendo en pleno Distrito Federal, el tráfico de órganos. Estamos hablando de cosas serias y por eso queremos consolidar un apoyo internacional porque en México de manera pacífica, sí, pero de manera seria y responsable vamos a contribuir a que esto cese. Los niños ya no pueden seguir viviendo así, no puede la sociedad acostumbrarse a vivir así. ¿Cómo puede alguien acostumbrarse a ver todos los días en las planas de los periódicos muertos, decapitados, en la televisión? No sé aquí cómo vayan, pero creo que los países de Europa están más avanzados que nosotros. En México, por nuestro atraso, solamente tenemos 14 desaparecidos todos los días. me imagino que aquí han de ser unos 50 o 60, si es que van más adelantados que nosotros, ¿no? Pero creo que no es así. ¿Cómo puede una sociedad en verdad vivir de esa manera? A eso estamos apelando, a la sensibilidad de las personas que entiendan que no hay interés político en esto, que no hay un interés político, no andamos buscando ni siquiera nuestro reconocimiento ni el de nadie. Queremos que se reconozca un problema que debe solucionarse y que no somos tontos porque si hubiéramos reducido el problema a las 43 familias y a los estudiantes, entonces ya nos hubieran hecho como ellos, hubieran querido, nos hubieran entregado otros cuerpos, nos hubieran entregado huesos de animales y nos hubieran vendido una mentira o nos hubieran comprado con dinero, así como han hecho con muchos y muchas, así como se han visto rodeadas de impotencia las personas y las familias en México, porque nadie, ni siquiera el vecino es capaz de sensibilizarse, porque si algo le pasa a alguien inmediatamente decimos algo ha de haber hecho tu hijo, pues no, fíjate que muchos de ellos no han hecho nada y sin embargo les toca, pero ahora nos miden a todos con la misma vara, porque eso es lo que proclaman y difunden los líderes de opinión, esperamos no herir ninguna susceptibilidad en esta conferencia de prensa, estos somos y estos andamos, llegamos y nos vamos porque queremos andar allá en nuestro país, contribuyendo a resolver el problema y esperamos que la gente nos apoye. Muchas gracias. Las preguntas que vayáis a hacer va tomando la palabra mi compañera Ana y os rogamos por favor que no repitáis porque tenemos el tiempo muy ajustado. Buenos días, a ver, mi compañero Carlos Rubio, MBS en Oficias Radio. quería preguntarles qué resultados arrojan las investigaciones de los peritos internacionales hasta este momento y cuál es el vínculo de lo sucedido con los jóvenes y la situación que se vive en Guerrero. Si os parece que hagan las varias preguntas y si contestáis en general ¿me parece bien? Esperamos, van a ser otras dos preguntas. Sí, hacemos otras dos preguntas o tres y ya vamos. ¿Quién más? Siguiente, Ana. Ah, ya estamos. Recomendro Gutiérrez en el proceso quería preguntarles sobre si nos hacen un balance de lo que ha pasado en los otros países que han estado en esta caravana y yo entiendo que hubo algunas presiones sobre algunas familias por parte de militares y del presidente del gobierno durante estos meses como para que ustedes aceptaran digamos la versión oficial. Es así y que ha habido sobre eso. ¿Quién, Ana? Ángela. Hola, yo Ángela Paradiso 3. Yo quería saber, habéis dicho que os vais a reunir con organizaciones de la sociedad civil no sé si nos podéis decir con quiénes y quería preguntar también si habéis tratado de reuniros con alguien del gobierno o algún representante político tanto en España como en los otros países que habéis visitado. El siguiente, cerramos el turno de respuestas. El proceso. Primero las tres. No, nada. Yo solamente saber qué mensaje concreto le quieren lanzar al gobierno español y básicamente eso es lo que sabe. ¿Cómo se responde y habla? ¿Cuál era la primera oída? Sí. ¿Y tú, Goya? La primera sobre las investigaciones de los expertos. ¿Las recomendaciones? Sí. Bueno, sobre las investigaciones sobre las investigaciones realizadas por el grupo de expertos internacional de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ellos están encargados de revisar más bien la investigación realizada por el Estado Mexicano. Esta revisión va a durar un periodo de seis meses durante el cual van a tener acceso y han tenido acceso a entrevistarse con padres, madres de familia, estudiantes, incluso estuvieron ya entrevistando a algunos de los detenidos en el penal de Nayarit. Es decir, tienen acceso a todas, a todos los peritajes y todas las actuaciones que están dentro de los expedientes o dentro del expediente de la desaparición forzada de los estudiantes. Actualmente, este grupo de expertos ha ido en dos ocasiones a México y ha emitido dos informes. Básicamente, este grupo de expertos ha hecho recomendaciones concretas para que el Estado Mexicano las implemente de inmediato. Uno es continuar la búsqueda de los estudiantes con vida. La segunda es abrir nuevas líneas de investigación. Y la tercera es tipificar el delito como desaparición forzada. De manera general, estas son las recomendaciones realizadas por el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La obligación del Estado Mexicano es implementar estas recomendaciones. Y es ahí donde se va a dar, digamos, la presión para que estas recomendaciones sean implementadas a la brevedad. La otra es sobre el balance en otros países y qué organizaciones de la sociedad civil se van a reunir con el gobierno y el mensaje concreto al gobierno español. Por si quieres hablarle al rey. Bueno, compañeros, el balance que ha habido que podemos dar es un buen balance. O sea, igual que la caravana que terminó en Estados Unidos y que duró un mes y medio, igual que la de Canadá, está Eurocaravana 43 está encontrando una buena respuesta de las personas mexicanas que viven y trabajan en nuestros países como de los propios ciudadanos de este continente. En verdad, si algo ha tenido este movimiento es solidaridad a nivel internacional. Si algo ha tenido es sensibilidad. Si algo ha tenido es que ha despertado conciencias. de pronto mexicanos que nunca habían participado en manifestaciones estaban frente a las embajadas conociendo a otros mexicanos que de igual manera ¿por qué? Porque Ayotzinapa pues fue el es el punto de inflexión el lugar la fecha la cual de pronto todos asumimos que ya basta. por eso hemos encontrado muy buena respuesta hemos participado en conferencias en pláticas en reuniones con colectivos y organizaciones con parte de personas con personas que estaban organizadas antes del 26 y que comenzaron a organizarse a partir del 26 por primera vez personas que no están perteneciendo a los colectivos pero que quieren contribuir en esta lucha. Hemos sido muy abiertos en ese sentido entre las organizaciones que que nos han recibido pues son numerosas en verdad solamente aquí en en esta ciudad está una amnistía internacional asociación de expresos y represaliados políticos antifranquistas casapueblos casapueblos cerremos los CIES ferrocarril clandestino cristianos y cristianas de base ecologistas en acción equipo guam y epala la comuna patio maravillas plataforma de solidaridad con colombia plataforma por la escuela pública plaza de los pueblos SOS de racismo colectivo colectiva desalambrar yo soy 132 madrid alternativas méxico entre otros y así igual que en esta ciudad nos hemos encontrado con muchos colectivos y organizaciones en las diferentes ciudades donde hemos estado los nombres pues no podemos mencionarlos en este momento pero son muchos en verdad muchas personas que se han comprometido y están dispuestas a crear una plataforma de solidaridad pura Yotzinapa y que quizá esto es a lo que lo que escandaliza tanto a muchas personas que no logran explicarse cómo se mueve esta caravana realmente es mucha la solidaridad en cuanto a los a las reuniones con gobiernos o con autoridades de estos países pues miren nosotros hemos recluido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tenemos hemos tenido reuniones con la Amnistía Internacional con el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas el mismo relator Juan Méndez pues ha contribuido a que este caso se difunda creo que creemos que son los organismos responsables de transmitir estos problemas a los a los gobiernos ¿no? a las autoridades a los estados si ellos no lo quieren ver pues ya es mucha chingadera pero creemos que para eso están estos organismos y con eso basta para que nuestro problema llegue a los oídos de las diferentes autoridades o los diferentes gobernantes porque hay convenios a nivel internacional en materia de derechos humanos y estos se reportan cada determinado tiempo a nosotros si nos molestó que cuando se presentó el informe ante el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas por allá en octubre o en noviembre el Estado mexicano solamente haya presentado su informe de del año 0 hasta hasta el año 2014 hasta el agosto del año 2014 pero omitió septiembre en cambio las familias que vinieron ante el Comité contra la Desaparición Forzada informaron los acontecimientos más recientes ¿qué responsabilidad? preguntamos ahí en ese sentido cuanto al gobierno español pues nosotros nos limitamos en este caso pues a que tienen que revisar tienen que reencaminar los acuerdos que hay con México nosotros vamos a seguir oponiéndonos vamos a seguir estando en desacuerdos si esas relaciones económicas comerciales violan los derechos humanos tienen que saberlo por lo tanto pues no estamos de acuerdo en que se anteponga el interés económico y comercial al interés por el respeto a los derechos humanos muchos en México padecen esta política o sea por eso nosotros digamos que tenemos que ver el problema de conjunto las inversiones españolas extranjeras y de todo tipo están despojando a la gente de sus territorios y las obligan a desplazarse y de ahí surge el problema de la migración pues nosotros decíamos que no podemos echar la culpa al capitán del barco si esas personas tenían a fuerza que verse en la necesidad de desplazarse de sus territorios de origen porque empresas como algunas empresas españolas llegan y despojan a la gente de su tierra usando uso haciendo uso de la legalidad nosotros no somos tan amantes de esa legalidad la verdad entonces ah bueno y también que les dé vivienda pues a todos los compañeros que hoy hay muchas casas vacías pero inhabitadas tendrían que hacer cosas ¿no? al respecto pero bueno les corresponde a los compañeros de aquí así es ¿de qué minutos? yo quería saber si la nueva titulada de la PGR se ha tenido una hermana o se ha pedido reunirse con vosotros ¿quién? la nueva titulada de la PGR si podían comentar la campaña que convocan los familiares sobre el tema de las elecciones elecciones y si antes de este tráfico suceso se habían movilizado por las desapariciones y fallecimientos en el guerrero y en el territorio nacional bien vamos a contestar esas cuatro miren la nueva titular de la PGR primero hay que decir una cosa la cambiaron justo cuando el equipo de expertos internacionales designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos iba a llegar al país es más retrasaron mucho este procedimiento justo cuando estaban a punto de llegar al país a revisar el expediente cambian a morillo cara en México hemos visto a los gobernantes acostumbrarse o a adquirir un hábito muy muy mañoso siempre le echan la culpa al que se va no hay acercamiento con la nueva titular ella dice que está dispuesta a continuar el caso nosotros queremos ver hechos no palabras en cuanto a las elecciones en Guerrero nosotros dijimos que dada la situación dada la presencia de los diferentes grupos del crimen organizado y sus vínculos con los gobernantes candidatos diputados y todo tipo de políticos nosotros no vamos a votar por ningún cártel porque votar en la actualidad es como votar por los rojos ardillos o los guerreros unidos o por cualquiera de sus ramificaciones o sea nosotros no vamos a votar por narcotraficantes y al decir esto es que no vamos a votar por los políticos que sabemos y ya son señalados y al mismo CISEN tiene un informe donde tiene en la lista a muchos políticos en Guerrero de que si son y forman parte del crimen organizado sin embargo estos informes no bastan para retirarlos del cargo inmediatamente se deberían retirar así como debieron haber retirado a José Luis Abarca desde el primer momento en que supieron que formaba parte de la delincuencia organizada del objetivo que tengan con desaparecer a nuestros compañeros eso es lo que estamos buscando queremos que nos expliquen por qué hicieron eso las familias víctimas de la desaparición forzada de sus hijos tienen derecho a la verdad y nosotros no tenemos respuesta queremos una respuesta de ellos tienen que darle una explicación a las familias y también a la sociedad mexicana por qué se desaparecen las personas por qué no se establecen protocolos correctos para aplicar la justicia en México por qué se tiene que llevar al paredón de manera extrajudicial a las personas por qué se tiene que asesinar por eso hay cárceles por eso hay todos los procedimientos legales los padres de familia lo dijeron bien claro al presidente Enrique Peña Nieto si nuestros hijos eran delincuentes por qué no te los llevaste a la cárcel por qué no les iniciaste un debido proceso judicial esa es la cuestión que hacían miren nosotros lo dijimos hace un rato mucha gente gritó antes del 26 de septiembre mucha gente ya buscaba desaparecidos hay un movimiento grande de madres de las muertas de Juárez de la guardería ABC de los feminicidios en el estado de México de los desaparecidos en Nuevo León y en todos los estados de la república el problema es que no se difunde de manera como debería por eso nosotros decimos que el problema tiene que verse como un problema conjunto ya no puede resolverse un caso allá y un caso acá es un problema que nos inmiscuye a todos nosotros hemos buscado hemos establecido mecanismos para que estos movimientos en un determinado momento lleguen a establecer relación y marchar hacia adelante juntos porque si no nos van a cargar trámite tras trámite a cada quien por su lugar sin reparar que el problema de la desaparición forzada lo padecemos muchísimas familias en México y si ha habido movimientos antes del 26 de septiembre muchísimos en verdad muchísimos pero que el gobierno los a orilla los divide los penetran es que es complejo en verdad tendrían que verlo de cerca tendrían que revisar el archivo de la Procuraduría General de la República en México para ver sus archivitos así de flaquitos sus expedientes pues de las investigaciones en verdad es terrible la situación por eso decimos que el gobierno mexicano no tiene la capacidad para realizar investigación profesional ni con rigor científico para el gobierno queda una última persona que había pedido la palabra se cierra el turno de palabras os pedimos dentro de 7 minutos los compañeros se tienen que marchar así que por favor hola yo soy Citi López vengo de Radio Nacional de España y quisiera saber cuál sería el mensaje que les piden o que solicitan a la comunidad mexicana que se encuentre en estos diversos países cuál sería el mensaje que ustedes solicitarían para que los sigan apoyando y por otro lado el movimiento estudiantil en México es uno de los más significativos que es de hecho los que han estado más activos y qué les dirían a los jóvenes que están en México y que sigan apoyándolos y que sigan presentes con el movimiento yo creo perdón hay una pregunta que no habéis respondido es si el gobierno mexicano o ha ofrecido a los familiares a los padres compensación económica cambió la vida de sus hijos bueno esa pregunta desde el principio compañeros el gobierno mexicano trató de hacer lo mismo así como pretendieron engañarnos con cuerpos que no eran nuestros como lo hicieron con otras familias en México ya en años pasados también intentaron llegar mediante el dinero ofreciendo hasta un millón y medio de pesos a las familias becas para sus otros hijos casita una casita un carrito eso lo denunciaron los propios padres de familia en una asamblea donde si los agentes gubernamentales llegaron a las casas y si ofrecieron esos recursos en cuanto a el mensaje que podríamos dar a los compañeros mexicanos es sencillo es claro nosotros estamos respondiendo como podemos a este problema nosotros no ensayamos para oponernos a la desaparición forzada queremos ayuda que nadie cuestione el método más bien que sugiera de qué manera resolvemos el problema en verdad estamos en una situación en la cual de plano a veces ya no vemos ni para dónde darle porque todo todas las puertas se cierran todos los caminos de pronto ya no están esa es la grave situación y el gobierno ha contribuido demasiado a estigmatizar nuestro movimiento por eso en México los estudiantes deben entender que nuestro esfuerzo al andar afuera es construirle al movimiento a nivel nacional una especie de caparazón una especie de 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 amplificador que haga eco de nuestra de nuestra voz allá adentro porque nos han estigmatizado y a partir del 27 de enero en la última conferencia de Murillo Karam empezó esa etapa nueva en la cual los medios de comunicación los grupos empresariales los cleros más recalcitrantes conservadores los militares y toda la clase política se alineó a esa versión oficial a esa verdad histórica de Murillo Karam en la cual nuestros compañeros habrían sido reducidos a ceniza y empezó la etapa en la cual comenzaron a hacer que los padres de familia de víctimas se conviertan en culpables de su propia desgracia o sea en colocarle a la oveja la piel del lobo y ponerle al lobo la piel de la oveja eso es lo que han intentado nosotros no nos vamos a dejar esperamos y que los mexicanos de aquí y de allá comprendan esa situación los compañeros no tenemos tiempo para más muchísimas gracias por vuestra presencia muchísimas gracias a la librería asociativa Traficantes de Sueños que nos cede no solamente gratuita su lugar sino nos pone nos pone a nuestra disposición todos sus medios con todas las causas solidarias y muchísimas gracias a los luchadores de Ayotzinapa a los que vosotros me presentáis el Eucadio Román y Omar Aplausos 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 Aplausos